residentes en Santiago que acudieron este domingo a vacunarse y pidieron a quienes no lo han decidido acudir a inocularse para terminar con la pandemia del COVID-19. Deyanira López tiene la historia. Los inoculados contra el COVID-19 hacen un llamado a los demás a reflexionar sobre la importancia de vacunarse como un paso para acabar con este virus y dejar a un lado las campañas de descrédito contra la vacuna. Que hay que vacunarse, que se dejen de ese humito que tienen en la mente, ¿verdad? Que el presidente está mandando a que toda la población vaya a vacunarse porque es por el bienestar de los demás. Yo espero que se vacunen todos, que el COVID está acabando. Pero tienen que vacunarse, hay que salir de eso ya, para que este virus se vaya. Cientos de personas acuden a diario a cada puesto de vacunación, como es el caso del Club Mambuiche en el sector Gurabo. Aquí aproximadamente diario, de domingo a domingo, aproximadamente de 560 personas son inoculadas diariamente aquí. Los vacunados indican que no han tenido reacción e invitan a los demás a hacerlo por el bienestar propio, el de sus familiares y toda la sociedad. No, yo me he sentido bien, no me dolió ni nada, todo bien. Acabo de salir ahora mismo. A mí no me hizo nada. Yo opino que debemos ponérnoslo a todos porque para que mantengamos la salud. Yo me siento en salud y no me ha pasado nada. En Santiago, cerca del 60% de la ciudadanía se ha aplicado las vacunas contra el COVID-19, según los datos ofrecidos por Virgilio Gutiérrez, director regional de Salud Pública. Desde Santiago, de Yanira López, CDN.